¡Suscríbete al canal! Y que poco después murió la madre Teresa, ¿no? Yo me acuerdo que esperaba con ansiedad siempre en domingo, porque era el acceso que yo tenía para ver a todos esos, pues no todos tenían acceso al MTV que comentabas. No sabías tú si era Coca o era Pepsi, te daban a beber. Tú probabas las dos y pues tenías que decir cuál te gustaba más, ¿no? Y pues luego sabíamos cuál nos gustaba. ¿Cuál era la web? Sucedieron tantas cosas en los 80s, 90s. En algunos yo era muy pequeño, pero creo que nos impactaba o nos emocionaba o nos entristecía de diferente manera. Y creo que vivíamos así porque había muchos cambios. Eran épocas donde se estaba cambiando constantemente. Pues estamos por finalizar este recorrido mágico, musical, cultural, vivencial de los 80s, porque viene en los 90s y está también muy padre, ¿no? Pues yo recuerdo también, en el cine, pues recuerdo mucho, por supuesto, la trilogía de Volver al Futuro. Recuerdo, por supuesto, también con gusto, porque a mi papá le gustaba mucho el béisbol. Recuerdo mucho que no se perdía cuando jugaba con los Dodgers el Toro Valenzuela, Fernando Valenzuela. Y por supuesto, Hugo Sánchez, exacto, Hugo Sánchez, el pentapichichi, algo así, ¿no? Y su famosa chileada. El pentapichichi, ¿no? Sí, el pentapichichi, ¿no? Y que pues fue uno de los máximos goleadores mexicanos allá por los 80s, en los 80 años, con el Real Madrid. Mijail Gorbachov, la perestroika. La perestroika. También. ¿Qué? ¿No eran unos zapatos? Ah, era cierto. Acabiendo sin forma. ¿Sabes qué? Que me acordé del comercial. No, perdón, perdón. Estános hablando de otra cosa. No, perdón, perdón. Tratados económicos, políticos. ¿Se recuerda a Julio César Chávez también? Sí, claro. Boxeador, boxeador saso. Y se recuerda como, bueno, Carlos Alingas de Gortari. Por muchas gracias. Bueno, más bien la caída del sistema. La caída del sistema, sí. Bueno, sobre la famosa caída del sistema, yo le llamaría el fraude que dicen que fue el, que es que se cayó el sistema. Todos esos, esas cosas nos dimos cuenta, por supuesto que todos nos dimos cuenta. Y claro, por supuesto que marcó en el inconsciente y en el consciente de todos nosotros, para darnos cuenta que, pues este México, de alguna u otra manera, tenía que ser distinto a partir de eso. Exactamente. Pero marcó una época. El movimiento zapatista que... Bueno, ya fue en noventas. No, bueno, finales de los ochentas. Bueno, sí, arrancó. Sí, con el sexenio del sexenio de Carlos. ¿No fue en el noventa y cuatro? Fue en el noventa y dos, noventa y tres. Por ahí. ¿Yo me...? Noventa y cuatro. Sí, fue el mismo año de... A mí me daba miedo. Yo cuando supe lo de los zapatistas, honestamente, yo sí experimenté como un pánico. Sí. De que el país entrara así como en... En guerra. Sí, en guerra total. Que a lo mejor, fíjate que, como están las cosas ahorita, hubiera sido lo mejor en aquella época. Es que, ¿sabes qué? No sé. Que también teníamos que entender que eran las noticias que nos hacían ver ahora lo que oficialmente sabíamos que estaba sucediendo. Desconocíamos todo el contexto social que estaba sucediendo porque teníamos, al final de cuentas, solo un medio, que era el que nos decía cómo teníamos que pensar y cómo teníamos que creer que estaban sucediendo las cosas. Entonces, creo que también mucho miedo tenía que ver con eso. Creo que sirvió mucho, sobre todo yo lo veía en el movimiento del rock mexicano, cómo este movimiento zapatista hace que este movimiento de rock crezca y se una mucho. Se hicieron muchísimos eventos en los principios de los noventa para apoyar a los zapatistas. La causa zapatista, ¿no? Sí. Exactamente, el efecto zapatista. Incluso llegó a venir gente de fuera. Mi hijo, aquí en Sabina, hizo una amistad con su comandante Marcos. Y este movimiento de rock, estaba Santa Sabina, Tijuana, ¿no? Que hacían eventos seguido para mandar víveres o recabar dinero para lo que estaba sucediendo en Chiapas, intentando abrir un poquito el panorama de lo que teníamos. Y, por ejemplo, ya metiéndonos más a los noventa, porque como que de eso sí me acuerdo un poco más. Yo creo que también aquí en las chavas, porque están como más para acá. Ah, sí. Sí, es que todo lo que mencionan ahorita de los ochenta, pues nosotros tenemos nociones, pero bueno, al menos yo no estoy así súper por anécdotas como ustedes. No, pero sí viste a Citi. Y Tizi, y Tizi, y Tizi la viste, Steven Spielberg, es ochentero. En casa. Ay, por supuesto. Sí. Pues yo de los noventa, por ejemplo, en la música, pues Britney Spears, en los Backstreet Boys. Pero ya es más casi dos mil, bueno, finales de los noventas, ¿no? Finales de los noventas, sí. Pero son como que los que me acuerdo más, Robbie Williams. Robbie Williams. Bueno, es que cuando se da el cambio en la música, se da el cambio en Estados Unidos, por ejemplo, del glam rock, y empieza a surgir una banda, bandas más pegándole al grunge, que era Pearl Jam, Nirvana, Black Melon. Más alternativas, ¿no? Exactamente, es cuando el movimiento alternativo, digo, ahí Gerardo creo que es más, más de ese tema, empieza a romper un poquito. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos a los noventa? Sí, vamos a ver, entrándolemos a los noventas. Vámonos, ¿qué recuerdan de los noventas? Pues para mí los noventas, en cuanto a música, para mí la etapa más padre de los noventas fue cuando estaba yo en la secundaria, que fue del noventa al noventa y tres, para mí fue el boom del rock en español, ¿no? O sea, era Maná, Caifanes, La Lupita, Amantes de Lola, todo ese tipo de grupos, a mí me encantaban, había una radiodifusora aquí en Aguascalientes, no sé si la recuerdan, me parece que era Radio Uva, escuchábamos toda esa música, música en inglés. Era una estación que yo amaba porque era, o sea, no había pop, no había de otros estilos, y pues para mí en ese momento yo ya había adoptado el rock como la música que a mí me encantaba y me fascinaba, y no estaba yo tan metida en el rock en inglés, conocía Guns, Metallica, un poquito, pero para mí el rock en español fue la mejor música de los noventas. Sí. Bueno, y en la contraparte vendría siendo lo que me estaba diciendo Rubén, o sea, el grunge, el famoso, el sonido de Seattle, en donde aparece Nirvana con el Nevermind, en donde aparece Ten, Per Jam, Song Garden, Bly Melon, Stone Temple Pilots, que son bandas, ¿no? Y que crean un nuevo sonido, le dan, digamos, como una frescura al rock, un refresh, al rock de los ochentas, porque pensaban que ya estaba muerto el rock en los ochentas, pero no, ellos vinieron a darle como un nuevo impulso muy, muy importante, pues con súper discasos, ¿no? Aparte también en las modas, también en cuanto a la música y todo eso, como que comenzaron a usarse más, por ejemplo, los piercings, los tatuajes, como que agarraron más fuerza, ¿no? Y qué tal las camisas cuadradas, la cola de caballo, yo me rapaba todo esto. Las camisas cuadradas amarradas a la cintura. Sí, amarradas a la cintura con la playera con la banda que te gustaba. Pues nos decían, mi hija, te tienes que vestir más femenina, mi hija, pero yo no... Porque pareces leñadora. Yo no he escuchado leñadora. Sí. Y entonces definitivamente es donde, digo yo, sí fue una etapa de súper rebeldía, porque llegan esas cosas así súper fuertes para los papás, y luego empezamos a escucharlos, y luego empezamos a adoptar también la manera de vestir, de hablar, las letras de las canciones. Las letras. Entonces, pues, no tan fácil, te decían, no escuchas eso y obedecías, ¿verdad? Entonces, ahí empezó la adolescencia con la rebeldía por la música, olvídate. Buena combinación. El rock en español, yo me acuerdo, por ejemplo, dices del grunge, en México hubo un movimiento también, estaba con Guillotina, que surge en el 94, 95, esta banda, y que también revoluciona un poquito la forma de hacer, las víctimas, Doctor Cerebro, que son un show tremendo ahí en el escenario. Radio Caos. Radio Caos, exactamente, hay muchas bandas que empiezan a ansia, con el miedo a las mujeres, era de ese, me acuerdo de la canción, de ansia. Las tocabas en el teatro, Víctor Sandoval, ¿qué tal? Explosión Rockera. Explosión Rockera. Noventas. Claro, claro, por supuesto. El de Yamaha, el este... ¿De las guitarras, de los guitarristas? Band Explosion de Yamaha era, o... Banda, Guerra de Bandas. Guerra de Bandas, algo así, pero era muy famoso en ese tiempo. Por supuesto. Y los antros, por ejemplo, bueno, ahí como que ya no se les empezaba, más bien, se les empezaba a cambiar el nombre de discoteques a antros, ¿no? Porque antes un antro era así como que un lugar de mala muerte. Acá de, ajá, de foco rojo y acá, ¿no? Y es, bueno, así decía mi mamá. Sí, sí, sí. Porque decían, y después decían, vamos al antro, y mi mamá, claro que no. Y dice, no, mamá, pues es un bar, ¿no? Es verdad. Pero sí como que marcó mucho ese cambio, ¿no? Y ya no era ir a la disco, sino al antro. Y, ¿qué otras modas habían en los noventas? Pues el pop noventero en México, que tuvo también una repercusión tremenda. Shakira fue cuando salió, ¿no? No, eso ya era la paqueta. No, pues por ejemplo. ¿Shakira ha sido en los dos mil? Sí. Ay, entonces yo estoy perdiendo mi tiempo. No, no, no. Parece que fue ayer. Shakira yo la comencé a escuchar como en el noventa y siete. Sí. Ok. Más o menos. Entonces sí, es todavía noventas. Canales de videos mexicanos. Sí, como... Telehit. 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 Claro. ¿Y los programas que hacían? El calabozo. El calabozo. Ah, ya van a hablar de cosas tristes. No, no, no. ¿De dónde acordes? ¿De los noventas? Es que echándole goles a Televisa, ¿sabes? Increíblemente no nos podemos despegar de la televisora, que era la que estaba ahí, que era Televisa, ¿no? O sea, crecimos viendo sus caricaturas, crecimos viendo sus programas. Decía Carlos Monsiváis que la generación de los ochenta, todavía la de los noventa, era una generación de televisión, que lo que se vio en Estados Unidos en los cincuentas y sesentas se vivió en México en esos tiempos. ¿Saben qué recuerdo yo mucho de los noventas? Eh, los grafiteros. Pero antes como que era más abierto, ¿no? Ahora como que hacen más arte. O sea, ahora como que sí se enfocaron más... Sí, antes era un rayadero. Bueno, por mi casa no, ¿verdad? Por mi casa todavía no son artistas. ¿De qué? No. No. Todavía fue un recado. No, 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 no. Les falta mucho, les falta mucho. El mural o los murales que están por ahí, por la Alameda y todo. Yo lo sé. Cámara. Sí, no, no. Pero eso ya es grafite. Es que una cosa es rayonear. Y otra cosa es ser grafite. Sí, porque cuando ponía puras letras, ¿verdad? Horrita. Bueno, México, en México había cosas buenas, interesantes, como ustedes lo han mencionado en la música, pero también fue un... Los noventas fueron también violentos. Fueron de mucha violencia. Hubo, por mencionar solamente algo, lo de Luis Donaldo Colosio, en las más taurinas. Hubo también guerra entre gobierno, los opositores al gobierno. Hubo líderes sindicales asesinados, gente, cardenales de posadas. Sí, hubo muchas... ada menta, ¿verdad? Sí, eso no... Pero, ahí comenzaron, ahí comenzaron. ¿Pa' qué le digan tio, no olvídate? Gracias por ver el video.